Vamos a bailar esta música para ustedes en este programa, para todo el Proyecto Sonidero. Vamos a bailar el rico y sabroso, se llama, se titula, Déjame Vivir la Vida. Venga la guanacha, a doler, sí, el sabor, ahora. Regálenle ese tema al Proyecto Sonidero para que lo grabe. Vamos a bailar el tema, se llama, se titula, Déjame Vivir la Vida. Rígale la guanacha para el Cucú esta noche. Ándale, sí, venga las ruedas, ahora, dale, dale, dale señas, dale, sí señor, venga la guanacha. Que graben las tardes solideras, que graben el Proyecto Sonidero y que graben Tena Terradio. Vámonos, sí. La negrita que yo tengo, mira qué bonita la guanacha, para bailar. Díselo, ándale, ahí está para Yanico, la reina de la salsa. Vámonos, Martínez, ahí, allí, buenas noches. Vámonos, dice, Martincito Luna. Ahí está para los rumberos de la salsa. Miren qué bonita la guanacha. Oye, entrecillo, dale. Ahora, llegó el maestro Germán, Bernal Moreno. Y aquí en el Club Bogotá. Vámonos. Ahí estoy para Chayito y sus edecanes. Esa noche, ¿dónde anda Chayito y sus edecanes? Ya me cansé de buscarla. ¡Ah, ya la vi! Vámonos. Díselo. Ahora. La negrita que yo tengo. ¿Qué? Los han ido a la vida. Vámonos. Para la gente de Prados. Hoy presente. ¡Bombón Salcero! Mi canalito Bombón Salcero, mi amigo, mi hermano. Y la Ferchita León. Y todas sus cajas de bombones. Vámonos. Díselo. Ándale, sabroso. Que baile José. Que baile la José. Díselo. Ándale. Déjame vivir la vida. Qué negra. ¿Qué? Tan mala. Qué negra tan mala. Tan mala. Sí. Mi negra. Vámonos. Ahí está mi niña, mírales. Miralete ya nos acompaña. Mírala. Miralete. Para Jordan Salcero. La gente de Tulpetláquia presente. Ándale. Oye, vamos. Está en Tulpetláquia, no. Nos quitaron el permiso. Vámonos. Llegó el Veno. Está presente. Esa noche. Vámonos. Llegó el Fango. Ándale, mi canal, Fangito. Ahí viene el Tres. Oye, las cordas. Sí, señor. Sonido Disco Salsa. Ahí me saluda mi canal, Luisito. Vámonos. Oye, el Tres. Oye, el Tres. Sí, señor. Ahí está para Susi Q. Y sus rumberitas. Yeah, yeah. A ver, Susi Q. Vámonos. Carly González. Carly González. Venga el sabor. Ah, qué negra. Tan mala. Ahí está para mi canal, El Chucky. Familia Colín. Mi canal, El Chucky. Vámonos. Sí, vámonos. Miren qué bonito para Bonnie, Vicky, Ingrid, Ingrid, Vanessa Zavala, el comandante en jefe, Omar Díaz, del Club Poder Latino. Vámonos. Vámonos. Carly González. Sí. A la gente de San Juanito, la banda Galena. Vámonos. 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 Estrellas de la Salsa. Ah. Chayito, sárate, qué bonito chaleco, Chayito. Bien uniformada, Estrellas de la Salsa. Estrellas de la Salsa. Ándale. Mi José. Buenas noches. Ahí. Sí, señor. Díganme. Ahí está mi niña Normita. Vámonos. Las chinas peligrosas. Ya viene su aniversario otra vez. Y ahí, ahí vamos a estar. Sí, señor. Dice. Va. Estrellas de la Salsa. Vámonos. Mire qué bonitas cuerdas, qué bonitas cuerdas. Y qué bonito chaleco. Érica Estrellas de Nguera. Ahora. Vámonos. Díselo. Ah. Ah. Díganme. Venom. Ahí está el Venom Perono. Para el Dominique. Y toda la familia. El Fransa de la Pensil. Una delincuencia organizada. Para la delincuencia 190. Vámonos. 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 Que bailen los coquetos. Ya regresaron los coquetos. Dice. Ahora. Estrellas de la Salsa. Vámonos. 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 Con el sabor. Llegó Anita. Llegó Gustavo. Ya presentes. Sí, señor. Vámonos. Ahora. Ella goza por aquí. Vámonos. Que yo gozo por allí. Mi negro. Venga, bonito y sabroso. Tan mala. Tan mala. Tan mala. Mi negra. Mi negra. Venga, sabroso. Ella goza en Macorís. Y yo gozo en ser. Qué bonito tema, eh. De negra. Y es que mi negra, déjame vivir la vida. Tan mala. Vámonos. Mi negra. Tan mala. Se va. Mi negra. Vámonos. Otro cachito, otro cachito, eh. Ahí sopa el pelón de Azcapotzalco. Sabón. Anderé. Venga, sí, señor. Que goza. Venga, dice. Ay, sí, señor. Ándale, mi tío. Producciones, el tío. 50 años de bailar en el ambiente solidero. El tío. Díselo. Con sabor. Dice. Ahora. Ricardo Hermello. El rey de las mamonas. El famoso tropical antillano. A presente, sí, señor. Vámonos. Yanet Mora. Yanet Mora. Dice el sabor. Ahora. Y ganar el ganito Velázquez. ¿Cómo dice? Venga, sabor. Ándale, bonito. Yo gozo por aquí. ¿Qué? Y yo gozo por allí. Mi negra. Ahí anda el pequeño Alex. Y su esposa. Tan mala. Llegué con Miguelito. Ya llegó pasión del barrio. Hoy presente. Y yo gozo por aquí. Mi negra. Darle solidera. Mi negra. Ahora. Tan mala. Proyecto solidero. Tan mala. Entérate. Mi negra. Vámonos. Tan mala. Ándale, pelos. Mi negra. Mi negra. Ya se va a acabar. Hoy queremos saludar. Nada más y nada menos a la gente de sonido. John Kett.